El señor Friarán fue el gran límite de Jerez, fue lo que ya venía a su compañero, y se lo va a revertir luego, a lo que creemos. Recuerdo la transformación del Pilo Fusillo de Sida, Super Saiyajin auténticamente, y dice Marta, no, nada, levántate ya, que no pasa nada.